Eh, cuatro de la tarde en punto, el señor Marcelo Acuistapache. Marcelo, ¿andás bien? Bien, espectacular. Bueno, gracias por lo real. Hoy voy a mostrar que me trajiste. Hola. Toma asiento. Miren, para que me tengan en New York. ¿Qué te parece? Gracias, Marcelo. Por favor. ¿Qué significa el 1625? Es la fundación de la vieja New York. ¿En serio? Sí. ¿En 1625? 1625, 1624, 1625. Y va a estar barro. Va a estar barro. Y ellos se comieron todos los chocolates ya. Ah, todos ya. Estamos en eso. Se los robó Claudina. Repartimos a vos y se fue con el... Bueno, fue... Devolvé la bolsa. Cuadministra. Me lo merezco. Dice, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Bueno, recién llegué hoy. ¿Hoy llegaste? Sí. Hace un rato. Estoy medio todavía cambiado con los horarios. Pero, bárbaro. La verdad que una experiencia increíble. Bueno, yo no conocía a Nueva York. Y me encantó, me encantó la actividad. Me encantó la gente, el color, todo el movimiento de la ciudad. Fantástico. Y bueno, después pude conocer un montón de lugares increíbles. Este, justo, bueno, el lunes pasado se me ocurrió un buen lugar. Yo, el tema que no tenía mucho retorno y bueno, traté de demostrar un poco. No me digas, porque todos los que fueron a Nueva York se cuentan lo mismo. No me digas que entraste a un boliche de noche y estaba Woody Allen tocando. No, no, no. No, no, no. O sea que todo el mundo te cuenta, no, sí, entré y estaba ahí, Woody Allen, cachate. Es como todo, viste, en Maracaná. En el Maracaná era que entraban 500.000 personas. Es impresionante la gente que estaba ahí. Capaz que un muñeco de cera, de Woody Allen. También. No, dicen que sí. Dicen que él toca en un lugar. Digo, aparte no es que lo anuncien, ¿no? Y toca Woody Allen. Mirá, mirá. No, de repente estás ahí y el tipo se pone a tocar. Qué fantástico. Dicen que me contaron. Fantástico. Que es así. Pero bueno, linda experiencia. La verdad que sí. Y ahora es un clima casi ideal, ¿no? Sí. El de ahora. Está fantástica la temperatura. Para el mayor. Recién el último día llovió de noche, o sea que aproveché al máximo. Está bien. Teníamos una reunión allá con un equipo que estamos trabajando en España. Nos coordinamos allá y bueno, así que fue un poco de trabajo y placer. Pero la verdad que quedé muy contento. Muy bien. ¿Y hoy qué nos traes? Bueno, hoy les traigo un poco mi trabajo como psíquico, ¿no? Hay que entender a veces lo difícil que es para uno mostrar lo que uno hace, ¿no? Recuerden que yo durante años estuve prácticamente, muy poca gente sabía lo que yo hacía, ¿no? Mi trabajo como psíquico. Y empecé a hacer una serie de entrenamientos, como hemos ido viendo en diferentes programas. Ejercicio de visión remota y otro tipo del tema de los sobres cerrados, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo. Y después empecé a trabajar, como también vimos un programa pasado, en el tema de lo que llaman las cuartetas. O sea, me empezó a pasar de noche que estaba durmiendo o de tarde y me venía como una información, como una especie de versos. Y lo que hice fue aprender a levantarme y a escribirlos porque entendía que era alguna especie de mensaje que me avisaba de algo que iba a ocurrir, ¿no? Y de hecho empecé a instrumentarlo. Bueno, me ocurrió con el tema del accidente en el Plata, con 7 sobrevivientes. Y lo que vamos a ver hoy es un caso, digamos, realmente, a mi criterio, muy impactante. Sobre todo a veces que no te toman en serio, ¿no? Porque ese tipo de visualización futura, sobre todo en tema de versos, me vino a mediados de diciembre. Durante, eran casi las 3 de la mañana y me despierto y era como que me estaban dictando algo. Y aprendí a levantarme y empezaba a escribirlo. Y lo que me sorprendo, con toda esa especie de versos, es que es un mensaje que me avisa que en abril, en el abril siguiente, el 2007, Uruguay iba a atravesar, a mi criterio, una de las peores inundaciones de su historia. Incluso como que iban a superarlas desde el 59. Que eran las que todo el mundo tenía el recuerdo arraigado de esas grandes inundaciones que afectaron a nuestro país. Y bueno, hoy como práctica, yo a partir del 2005 fue que se supo un poco lo que hacía. Y bueno, algunos medios me invitaban. Y cuando tenía esa información, lo que traté de alguna manera es empezar a avisar de que si se podía prever. Incluso estuve tratando de ponerme en contacto también a nivel del gobierno, ¿no? Con la parte departamental, cuando hay incidentes que pueden ocasionar graves daños al país. Y bueno, y en uno de los lugares que estuve fue el programa Alpampán. Y anuncié... De Sergio. De Sergio, en enero del 2007, anuncié lo que había visualizado en diciembre. Y a mi criterio que en abril iba a ocurrir una situación que iba a afectar al país de forma muy grave relacionada a inundaciones. Yo lo que les traje, para que podamos escuchar primero, fue esas cuartetas. Y lo que hicimos fue ilustrarlas un poco en base a las visualizaciones. O sea, esa visualización, si bien son como versos que me vienen, me viene asociado a imágenes. Y lo que hago básicamente es dejar la mente en blanco y empezar a escribir todo lo que me dicen. Hay veces hay palabras que no entiendo o interpreto mal y después cuando ocurren las cosas me doy cuenta de qué sucede. Que es el caso, por ejemplo, de la palabra Fonseca, que yo entendía que se trataba quizás de un operario, de una represa, que no efectuaba los cambios necesarios en el pasaje de agua. Y eso quizás provocaba un desastre a nivel nacional. Después, en definitiva, me fui dando cuenta que en realidad Fonseca es una abreviatura de represa, o sea, Fuente Seca, que es lo que corta. Pero eso me fui dando cuenta después por el aporte de gente que me iba dando. Pero estaría bueno poder escucharla. Vemos este primero tape, donde está la cuarteta como me vino y yo la escribo tal cual. Cuatro factores convergen en uno. Fuegos forestales. Norte indomado. Terreno displicente. Emerge triado. Relacionado. Demencia cerril. Cascada furiosa. Emerge abril. Solapado en causa funcional. Miocardio golpea ansioso Fonseca. Error humano. Colapsa en breve. Se juntan las lluvias terrosas. Inundan. Desbordan el cauce original. Cuatro elementos convergen en uno. Que nunca muy juntos ellos serán. Provocan la trampa furiosa. Supone imposible se fueran a dar. Un trato de cuatro refuerzan. La causa. Severos recuerdos sembrarán. Ganado agoniza en tierras mojadas. Previo al instante de procesar. Los niños peligran. Se inunda su aula. Se caen las ventanas. Se moja el lugar. Un techo corrido y un tanque oxidado. Impiden heroicos tragedia final. Bien. Estas son las cuartetas que a vos te vienes. Y vos las ilustraste con lo que realmente después pasó. Claro. Lo que ocurrió después. Estamos hablando que eso fue en 19 de diciembre del 2006. Uruguay. Y esto ocurrió a fines de abril del 2007. Y de hecho, digo, yo la interpretación que hacía era que, bueno, que Uruguay estaba a punto de ocurrir un cataclismo en el tema de inundaciones que iba a afectar de diferentes formas al país. Y de alguna manera intenté anunciarlo. De hecho, estuve, como te dije, en un programa, entre otros, en el programa Al Pampán, en Radio Sarandí. Y ahí anuncié esta cuarteta, de alguna manera, tratando de, bueno, si yo de alguna manera podía ayudar o incidir en que se tome algún tipo de previsión en ese aspecto. Así que, si quieren, podemos escuchar, digamos, cuando lo dije, en enero del 2007. Dale. Y me voy a jugar porque después dicen que, me dice mi mujer, me dice mi madre, ¿para qué hablo? Que no sé qué. No, pero creo que a veces se pueden prever las cosas y es mejor si estamos previstos o no. Una cuarteta que me vino, primeros días de diciembre, habla referente a una inundación espontánea, muy cercano a una represa. Y va a generar inundaciones importantes y va a daños materiales, animales muertos, etc. Yo creo que va a ocurrir algo en este año, en abril. Ojalá me equivoque, ojalá no ocurra. Pero fue algo muy específico y la cuarteta, si yo se las digo, es muy fuerte referente a eso. Va a generar una tragedia relacionada a inundación y relacionado a una represa. Después, dos factores naturales, lluvias, desbordes de cauces y desplazamientos de tierra. Y un factor estructural en represa, que puede ser rompimiento, grieta o el hecho de no habilitar, digamos, la salida de agua que puede generar que haya un desborde. Cercano hay un lugar donde se deja ganado para llevar a un frigorífico o hay un frigorífico cercano donde se está por procesar para exportar. La noticia que supera es la situación de escuela rural. Posiblemente ocurra a las cuatro de la tarde. Y también hay un regimiento militar afectado. Digo, de hecho, ojalá no ocurra esto. Y ojalá me equivoque y ojalá no ocurran todas estas cosas. Pero estoy seguro que algo relacionado a algo cercano a una represa y a una inundación, en abril de este año, va a ocurrir. Bien, lo estabas anunciando. Sí, estaba anunciando lo que había visualizado en el 2006. Y de alguna manera hice un intento. Eso después se replicó en algunos medios. Incluso salió en el diario El País una nota. Y yo unos días, en marzo, había salido una exposición en Buenos Aires. Y estuve un par de semanas en Buenos Aires. Y, digo, estábamos muy cerca. Bueno, en Buenos Aires llovía un montón. Pero en Uruguay fue increíble la cantidad de agua que cayó. No paraba de... O sea, llovió en unos días lo que llueve en tres meses, por ejemplo. Incluso me acuerdo que tomé un taxi un día y el taxista, sin saber que yo era uruguayo, me comenta. Dice, no escuchaste las noticias en Uruguay que las inundaciones afectaron a una escuela, afectaron esto y lo otro. Y ahí me sorprendí, tomé un poco la magnitud de eso. Pero lo que vamos a ver ahora es un poco, a veces, con lo que tiene que lidiar un poco, ¿no? Claro, yo hablaba todo relacionado al cuatro, ¿no? Eran cuatro factores, abril, mes cuatro. Hablaba de cuatro de la tarde por las características. Pero digo, lógicamente, que en una visualización no quiere decir que sea exacto todo a las cuatro de la tarde o el cuatro. Y un poco en base a eso... Es que esas predicciones no son, a veces, literales. Yo, a veces, por tratar de dar mucho detalle, me alejo de la realidad. Porque trato de dar tanto detalle como forma de prevenir que, a veces, hay cosas que te equivocás o erras en la interpretación. Pero, en este caso, era claro que en el mes de abril iba a ocurrir algo que iba a afectar a Uruguay en relación a una inundación de forma muy importante. Y no era una inundación como otros años, ¿no? Sino que era una inundación que iba a marcar al país. Y, bueno, el 4 de abril, justo en este canal, en Buen Día Uruguay, un periodista hace comentario a la cuarteta. Le hace el comentario el 5 de abril. Que todavía, si bien había inundaciones, no había ocurrido el desastre que yo decía, ¿no? Y, bueno, y unos días después, o sea, más o menos 10 días después de ese comentario que él hace de que, bueno, que el vidente había dicho algo que no había pasado, bueno, Uruguay estaba metido hasta acá en el agua y, bueno, me invitaron nuevamente al programa. ¿Dónde estaba el periodista ese? Y, bueno, si quieren podemos ver el tape, donde están un poco las dos cosas, ¿no? Cuando él lo dice y después, 10 días después, lo que ocurrió. Bueno, de capellán, tengo una buena noticia para usted, tengo una buena noticia para todos los uruguayos. En realidad no la quisimos comentar ayer para no preocuparnos en una semana de vacaciones. Pero yo no sé si saben que Uruguay se salvó de una gran tragedia nacional, ¿verdad? ¿Cómo? De una catástrofe nacional. Ay, por favor, mire que eso sea informativo y que dé... ¿Qué pasa? Ojalá me equivoque, comenzó diciendo el vidente Carlos Marcelo Aquistapache, además de enviar un mail al diario El Correo de Maldonado sobre el 4 de abril. Es decir, ayer, ¿verdad? En la cual esta persona, este vidente Aquistapache, por suerte se equivocó. No, al menos mal que pasó, me estás asustando, se terminaba algo. Bueno, según él, asegura haber escrito en trance, el 19 de diciembre de 2006, en un trance profundo a las 2.58 AM, unas cuartetas misteriosas. Obviamente le erramos, ¿no? Él escribió en trance, no quiere decir que él haya opinado esto. Tenemos abiertos nuestros teléfonos, por si el vidente nos quiere llamar. Y, bueno, no sé, explicarnos un poquitito qué puede haber sucedido, por qué no pasó nada. Si algo pasó, porque de repente nosotros no sabemos. Según la interpretación de él, es una tragedia nacional. Las inundaciones más importantes de los últimos 50 años. La catástrofe climática más grande de todos los tiempos. La catástrofe climática más grande de todos los tiempos. Sucedió un poquito más después. Un poquito más adelante sucedió. En la historia de un país, cerrarle por 10 días. Es muy poco. La verdad que no es mucho. El margen de errores es casi un 0,000. Lo que él pronosticaba era, fue totalmente acertado. Nosotros, obviamente, bromeamos de que no había sucedido nada en nuestro país. Pero las inundaciones de este año fueron históricas. Y, además, de ser así, ¿qué pasa de ahora en más? Si es que tiene algún pronóstico, ¿verdad? Porque uno tiene credibilidad la cosa, entonces. Va a haber que prestarle atención a Marcelo. Empieza a tener credibilidad, porque si lo que dijo allí pasó, puede que algo que esté diciendo en este momento pueda llegar a ocurrir. Bueno, uno a veces se olvida de la situación. Yo me acuerdo que yo estaba en Buenos Aires, justamente, y me llama mi hermana de Maldonado, diciéndome de que había salido en el Canal 4, de que no había pasado nada de lo que yo decía. Y yo le digo, mirá, le digo, estoy seguro que va a pasar. Le digo, capaz que no el 4, pero en una semana, en 10 días. En el mes 4 pasó. Y, bueno, y justamente, después, bueno, muy amablemente me invitaron al piso y estuve hablando, estuve charlando y contándoles un poco la apreciación de cómo a veces sería bueno un poco tomarlo en serio, ¿no? Porque, digamos, el desastre financiero que generó el país también y la parte de previsión y, digamos, digo, bueno, uno sí sabe que va a pasar determinada situación y puede prever, bueno, puede prever tener ropa, tener lugares para llevar a la gente, tener previsto determinada situación, que nos agarró todo de imprevisto. Incluso las autoridades que yo, de alguna manera, había intentado avisar de que podía llegar a ocurrir eso, porque me tomé el trabajo de departamento por departamento del interior, de a mi criterio, o sea, varios meses antes de decir lo que iba a pasar, me mandaban sendos mensajes diciéndome que se habían acordado lo que yo decía, ¿no? Y, bueno, a veces uno queda como un tonto luchando contra la corriente, que en realidad lo que yo trato de hacer es demostrar de que es posible situaciones de alto impacto se pueden visualizar y, de alguna manera, se podrían prever, o sea, saldría mucho menos oneroso para el país. Y, bueno, y, de hecho, lo que hacemos a nivel de adicciones también, o sea, se pueden prever las cosas y, de alguna manera, se pueden buscar opciones para que no sea tan grave cuando ocurren, o vayan a ocurrir. Muy bien. Yo que vengo pensando, pero lo voy a hacer. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Te voy a hacer una pregunta, pero no te voy a decir por qué te voy a hacer esta pregunta. Capaz que te lo cuento dentro de un mes. Bueno, muy bien. Vos trajiste, fuiste a Nueva York y trajiste chocolates para todos, pero a mí me trajiste este gorro. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Por qué un gorro? No te voy a decir por qué te hago esta pregunta, te lo aclaré antes. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué pensaste en un gorro? Porque pensé en vos y pensé en un gorro. Y posiblemente... Quiero decirle que yo no veo a Marcelo tanto de testigo. Yo no lo veo antes de salir al aire. Lo veo atrás de cámara y después cuando entra acá, no hablamos de esto con Marcelo. Y es más, nadie sabe de lo que estoy hablando. No, nadie sabe. El único que sabe de lo que estoy hablando soy yo y dos personas más que no tienen nada que ver con el canal. Pero, nada, ¿viste el gorro y dijiste, le tengo que llevar este gorro a Luis? Sí, a Luis. Es más, estaba en el puente famoso de Nueva York y vi el gorro de Brooklyn y dije, le voy a llevar el gorro a Luis. Así que, bueno, te va a ser de utilidad. Posiblemente quizás vayas también a Nueva York y ya lo llevas. Bueno, no sé. En un mes hablamos. Bueno, dale. En un mes más. Ah, para mí me lo voy a agendar. Agendar. Eso tiene que ser más rápido. La verdad que realmente me sorprendió. Ya se van a enterar, pero es algo que pasó hoy, es algo que se resolvió y es algo que me sumó la atención. Digo, porque además yo no soy, yo no uso. Ajá. Qué loco. Gracias, Marcelo. Un placer, querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. El aplauso para Marcelo Guistapache. Señores, nos despedimos hasta el lunes que viene. Nos vemos el lunes. Dale. Ah, te manda. Me encontré con una persona. Sí. Hace un par de días me encontré con alguien que estuvo, pasó por su cama. Ajá. Este, no, te ves siempre tu espacio. No lo voy a nombrar porque no hablamos de eso, pero que pasó por su cama y gracias a su cama está, como se dice, habitualmente limpio de una adicción de hace muchísimo tiempo. Me alegro muchísimo entonces. Es muy gratificante para mí. Por favor, hay que decir estas cosas cuando suceden. Llama al 0924.